¿Qué es la partida del A1? Segovia-Burgos, pero que la aplicación en Segovia es, por la experiencia que tengo, es prácticamente imposible determinar que eso vaya a Segovia. Al delegado del Gobierno. Le pedí por carta al delegado del Gobierno, que por cierto me contestó, al delegado del Gobierno le pedí por carta que en base al origen al presupuestaria nos dijese cuál era el nivel de ejecución de los presupuestos del 2012 y de los presupuestos del 2013 en Segovia. Y me remitió una carta y me dijo, eso es una labor de la subdelegada del Gobierno. Me da lo mismo, nos da lo mismo al Partido Socialista. Lo que sí que pido es, tanto al delegado del Gobierno, se lo he pedido esta mañana en Valladolid, como a la subdelegada del Gobierno, que si tienen la tentación de salir a explicar los presupuestos de este año, por favor, que primero expliquen la ejecución. Yo conozco los presupuestos, los seguimos, tenemos fichas de seguimiento, pero la respuesta no puede ser ejecución de presupuestos. Estos son los presupuestos, mire, no. No nos tomen el pelo. Y no solamente nos toman el pelo a los socialistas, toman el pelo a los segocianos y, por lo tanto, son los parlamentarios populares los que le tienen que decir a su gobierno que dejen de tomar el pelo a Segovia. No, este es Segovia, Segovia a la cola con Ávila, por una diferencia bismal. Segovia a la cola con Ávila, un año más. El año pasado también estaba Ávila y Segovia. Somos la cola, pero además el año pasado, el año pasado, Segovia era el primer presupuesto, el 2012, Segovia era la última provincia de España, la última provincia de España en asignación en cuantía, en cuantía. Y este año, pues, de Castilla y León, la última es Ávila, la penúltima es Ávila, muy cerquita, y después, lógicamente, pues, están Zamora, está Valladolid, está Burgos... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!